Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. De retorno estamos aquí en las redes sociales y en YouTube para todo el mundo, en el canal de OZ Producciones. Bueno, Adiela, el mundo musical que ya usted lleva consigo, ¿lo mezcla con algunas otras actividades que nos pueda contar y por supuesto saber más de los artistas? A ver, las otras actividades. Estudié diseño de modas y estudié pintura y todo eso lo voy intercalando con la música. Cuando no estoy cantando, estoy pintando o estoy trazando las líneas para un diseño de modas y así me la paso. Esa es mi rutina diaria. Ok. ¿Y qué tipo de… la parte artística en pintura, sobre qué base lo logra hacer? Pinto cuadros, pinto en tela, pinto en paredes, hago decoraciones también de eventos, camisetas, lo que me pongan, todo eso lo hago. Oh, qué bien. En eso dedico mi tiempo libre. Excelente. ¿Y tiene algunos cuadros que mostrarle al público? ¿Ya los presentó en galerías o solamente entre amigos? No, solamente entre amigos, mi familia, pero así hasta ahora para sacarlos al público no. Y pues, como te digo, solamente lo hago cuando voy a agradecerle a alguien. O los tengo allí, pinto, los tengo allí y se los obsequio a alguna persona. O cuando alguien me pide un favor, se lo hago. Entonces, ¿de familia musical, artística, sus padres qué hacían, sus abuelos, se dedican también a la parte artística? Bueno, mamá cantaba mucho, pero ella lo hacía de una forma muy coloquial. Pero le encantaban los boleros. Entonces, yo me crié escuchando todos esos boleros. Me encantan, me fascinan los boleros. Y tenía una voz hermosa, pero pues ella nunca pensó en hacerlo, de cantar, de ir a decir, yo voy a ir a pararme en un escenario de nada. Y yo cantaba mucho también en la escuela, cuando estaba en la escuela, en el colegio, mi mamá decía, pero ¿por qué te tienes que meter en todo evento que hay? Pero a mí me encantaba porque para mí esa ha sido mi debilidad. La música. Amo la música, la llevo como por acá adentro, la siento. Entonces, empecé en la escuela, luego seguí en el colegio, hice un stand-by, cuando me dediqué al hogar, me casé, tuve mis hijos. Y como te dije anteriormente, retomé después de que entré al grupo de oración. Y allí empezó a fluir todo, hasta este momento. ¿Y tú, algún tutor en su vida antes de grabar, expresión corporal, el canto, la técnica? Sí, señor. Inicí en la, ingresé en la Academia Cantautor del profesor Francisco José Manrique, excelente profesor. Y a él le debo mucho de lo que he aprendido, esa expresión corporal, el cantar fluido, esa fluidez para cantar. Y él me enseñó mucho. Amo a ese profesor también, lo quiero mucho porque de él aprendí mucho. Claro que sí, hablando de amigos en la música, amigas, amigos que quiera destacar en esa entrevista, con los cuales usted lleva bien y comparte momentos. Nancy Zapata es una de ellas. Vuelvo y te repito, Edilson Noreña, pasé por el grupo Añoranzas, que también me ayudaron mucho. Y también fue como ese apoyo para poder continuar la carrera. Inicialmente ellos. Qué bien. ¿Y ha tenido oportunidad de presentarse en un solo escenario con Nancy Zapata, con otros artistas del sur del valle? Cuando reinicié, estuve con Nancy Zapata en el festival Caña de Oro, en Pradera Valle. Oh, qué bien. No, pues estábamos sardinas. ¿Y allí el evento era de música popular o de música colombiana? No, era música normal, la que uno quisiera interpretar. Y ella tocaba, y es más, creo que ella dirigía también el programa, el evento Festival Caña de Oro. Y allí estuvimos con ella. Allí fue donde yo conocí a Nancy, de allí hasta ahora, que hemos seguido con esa amistad. Estuve con Darío Gómez compartiendo tarima. Y he estado en la Feria de Cali, en el aniversario de Pradera. Estuve en Pereira, participando también en un concurso. Bueno, sus primeras presentaciones, ¿dónde se dieron? Antes de grabar, supongo, y ya después de sus grabaciones. Inicié en el coro de la iglesia, y luego en serenatas, dando serenatas, donde me llamaban en los hogares, en otras ciudades. Y ya allí fui empezando, cuando ya inicié la grabación de mi canción, y ya he compartido escenario con otros cantantes y todo. Y pues sí, ha sido de experiencia bonita, conocer de ellos, ellos cuentan sus historias, todo. Y uno es como que se va metiendo en la vida de ellos, y es como lo de uno. Entonces uno le da esa alegría de saber de que ellos también han pasado por lo mismo de uno, y aprende de ellos. Porque eso es lo que uno hace, aprender de ellos. Muy bien. En este álbum que estamos mostrándoles en este momento, aquí de Adiela Corté, la dama de la música popular, ¿solamente viene No Soy de Ocasión u otras canciones? Solamente está No Soy de Ocasión. Muy bien. Y pronto va a lanzar un álbum donde esté una compilación de otras canciones que ha logrado grabar. Sí señor, estamos en ese proceso, ya tengo cuatro canciones en total grabadas, entonces estamos primero promocionando esta, y por ahí en unos mesesitos ya creo que sale al público la otra canción. A ver, yo siempre dije que el día que yo fuera a grabar el video de mi primer canción, sería en mi pueblo, y así lo hice. Porque es sentido de pertenencia, es el lugar donde yo nací, y lógicamente tenía que destacar lo bello de Pradera, mi natal Pradera. ¿Y a cuántos años tiene Pradera? Pradera cumple el próximo mes 150 años. El mes de marzo, ¿no? El mes de marzo, 150 años, hermoso. Claro que sí, ojalá Dios me dé la oportunidad de ir un día de estos por Pradera y tomarnos un tinto en la planza principal, un vasito de agua. Con mucho gusto. Y por supuesto disfrutar de la hermosura de sus mujeres, de su gente, de su gastronomía, que es otro de nuestros bellos municipios del Valle del Cauca, de los 42 que tiene. De disfrutar ese cholado, ese delicioso cholado de esas cocadas. ¿Qué municipios están cerca Pradera? Está Florida, está Palmira, está Candelaria, está Miranda, está Cali, esos son los más cercanos. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos en Pradera, y bueno, allí en el departamento del Valle del Cauca, a todos los habitantes de los 42 municipios. Y de toda Colombia, porque nuestra Colombia es bella, amable, sincera, muy honesta.